El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos dos actitudes muy contrarias. Una es la de Jesucristo anunciando a sus discípulos el gran misterio pascual, su muerte y resurrección. Es decir, anunciando la gloria y la vida eterna. Por otro lado están sus discípulos pensando en las cosas mundanas, en el éxito aquí en la tierra, sin hacer mucho caso a lo que Jesús les está comunicando. Nos dice el Evangelio, por miedo no le preguntan, posiblemente por miedo al sufrimiento ya que sólo escucharían la palabra muerte y no resurrección. Esta actitud de los discípulos nos interpela, pues algunas veces somos como ellos, ya que nos quedamos en el Viernes Santo y no pensamos en el Domingo de Resurrección, y otras tantas veces también vivimos centrados en el éxito que nos da el mundo y nos olvidamos que estamos hechos para el cielo, que este mundo se pasa y la gloria que recibimos aquí abajo no sirve de nada, todo es vanidad. La gran tentación a la que se enfrenta el ser humano es a la ambición y al deseo de poder, de querer ser el primero y más que nadie. Sin embargo, Jesucristo nos está indicando otro camino muy distinto, y es que para ser el primero hay que ser el último y el servidor de todos. Es decir, Jesús nos invita a vivir con humildad, que es desde donde conectamos con Dios. La humildad nos hace estar más atentos a los demás que a nuestras propias necesidades. A los sencillos y a los pequeños se les revela el verdadero sentido de la vida y la felicidad. Los últimos en este mundo son los primeros en el reino de los cielos. Que el Señor nos regale el don de la humildad para estar al servicio de nuestros hermanos siempre. Amén. Bendecido día para todos.